1. El circo digital se convierte en la cuarta serie hecha por Glitch, un estudio de animación independiente. 2. Cabe acotar que esta es la tercera serie de Glitch con doblaje latino y el cual contó con los servicios, como no, de Lican Studios. 3. Y como suele ser costumbre en las series de Glitch, este doblaje fue muy diverso contando con voces de Argentina, Chile y México. 4. El piloto del circo digital es el único episodio emitido en 2023. 5. A raíz de este episodio se lanzarían productos para financiar la serie, aunque evidentemente estos productos serían pirateados. 6. Este era, en teoría, el piloto de la serie, algo así como un borrador, pero debido a la popularidad y apoyo recibido, se convirtió en el capítulo 1. Al menos así lo aseguraron en un especial. 7. Pumni se convierte, por ahora, en el último integrante del circo digital. 8. Es curioso ver como Pumni, una arlequina, llega justo cuando se abstrajo un personaje, en este caso Kofmo, el payaso, dando a entender que cuando un integrante se abstrae, sí o sí es reemplazado por uno similar. 9. Pumni se abstrae, sí o 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 sí